Llegaron los churros, llegaron los churros, los churros van llegando, van pasando aquí a las afueras de su domicilio Churros tradicionales con azúcar y canelitas, si escuchó usted bien También contamos con los deliciosos churros con cajeta, con lechera, con chocolate, escuchó usted bien Churros bañados con cajeta, con lechera, con chocolate Acérquese hasta esto, ni nada de sonido Córrele niño, córrele niña, acércate Llegaron los deliciosos y exquisitos churros con cajeta, con lechera o con chocolate Como usted lo prefiere, acérquese, acérquese a mí